Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Gracias Guillermo. Sí, lamentablemente en una esquina donde se reiteran los accidentes. Estamos en Brown y Ruiz Moreno. Están los carteles de pare en ambos lados. Los accidentes siguen. Mucha preocupación por parte de los vecinos. Un accidente hace algunos minutos nada más entre un auto y un motociclista. Hola Guillermo. Vemos al motociclista que está todavía sobre la cinta asfáltica. Con mucho dolor, con la atención de los mismos vecinos y los automovilistas que pasaron por el lugar. Vieron la situación y se bajaron incluso a preguntarle cómo estaba. Y también hay un vecino que está de alguna manera dirigiendo el tránsito. Es una zona muy complicada en cuanto a la circulación de autos. Recordamos que Brown es doble mano y también doble mano Ruiz Moreno. No ha llegado todavía la ambulancia. Tampoco la gente de bomberos. Ahí le pedimos a nuestro compañero que gire un poquito la imagen hacia la parte donde se está llevando adelante este incidente. Bueno, escuchamos algunas sirenas de fondo. Seguramente va a llegar la gente de bomberos o ambulancia o ambos. Lo concreto es que los mismos vecinos están dando una mano con el tema del tránsito. Y están asistiendo al motociclista Guillermo que está sobre la cinta asfáltica. Vemos que lleva consigo el casco, pero está con mucho dolor en una de sus piernas. Aquí acaba de llegar la gente de bomberos centro que está a algunas cuadras de donde fue el lugar. De donde fue el accidente. Efectivamente. Brown y Ruiz Moreno. Ahí están los bomberos que han llegado para comenzar a atender a este motociclista entonces. Pero por suerte está consciente, está siendo atendido y se está actuando rápidamente. Bueno, muchas gracias Walter. Seguimos atentos a lo que pasa en las calles. Gracias.